Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vuelve Viendo mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Yo fui a tu casa Y no te vi ¿Quién me lo mata? Yo me dormí Yo fui a tu casa Y no te vi ¿Quién me lo mata? Yo me dormí Vuelve Viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que no Pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Vuelve Viende mi vida La dueña de mis amores La dueña de mis amores Ven y ven Flor de las flores Ven hacerme feliz Viende mi vida 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 Gracias.